Vamos a ver si encuentro las frutas que sean orgánicas. Esto es muy bueno comerlo. Muy bueno comerlo para la memoria. Y no veo ninguno que sea orgánico, no tiene ninguno aquí. Aquí está la fresa. Me cayó uno. No veo ninguno orgánico. No, no veo orgánico. Miren como hay fresas. Mírenlos aquí. Esto me parece que estos son, si estos son los orgánicos, déjame ver. Se dicen lo mismo. Vale 3.99. A ver qué caros están. Vamos a coger esto.